La icónica Taravilla parte de este mundo a los 74 años de edad, una triste noticia se ha dado a conocer en el medio artístico, se trata de la ausencia de la primera actriz Isabel Martínez, mejor conocida como la Taravilla, la lamentable noticia se dio a conocer al mediodía de hoy, pues la histrión partió de este mundo por la mañana, la asociación nacional de intérpretes confirmaron la noticia, aunque no aclararon los motivos de su fallecimiento, desde sus redes sociales la asociación dedicó un emotivo mensaje para la actriz que participó en varias producciones en el medio artístico, como el abuelo y yo, vivan los niños o por siempre mi amor, la Taravilla es recordada gracias a su capacidad para hablar rápidamente en sus actuaciones, muchas que quedarán inmortalizadas en la memoria de sus seguidores, como en mi secretaria, salón de belleza, el hospital de la risa y bajo el mismo techo, se sabe que inicialmente la famosa era una gerente de crédito en una editorial, sin embargo su corazón se encontraba en los escenarios, por eso comenzó a cimentar su carrera y sus primeros pasos los dio siendo actriz de doblaje en los estudios Churubusco y en distintas radionovelas, lo que hizo que destacara su carácter alegre y cómico, su debut en la televisión se dio en 1975 como conductora en un programa llamado Saber y Hacer, pero a pesar de que a partir de ahí fue cada vez más reconocida como actriz de televisión, también destacó en el teatro en ese mismo año, incluso salió en la película albures mexicanos, así fue como el sueño de la taravilla se hizo realidad, por una falta de personal al último momento en la puesta en escena Lolita está embarazada, obra que la catapultó a uno de los momentos más importantes en su carrera, y cómo fue que se ganó el apodo de la taravilla, resulta que en uno de los shows improvisados Roberto Cobo se sorprendió de la cantidad de palabras que Isabel escupió con una velocidad impresionante, por lo que Cobo recalcó que Isabel no era la mujer maravilla por su impresionante habilidad, más bien era la mujer taravilla y desde ese día todos la conocían como Isabel Martínez la taravilla. noches, pero no era la mujer maravilla por su impresión, la gente que fue